Quien se ha abierto, una vez que te sonaba, el rostro de la sierra, y esta se celebraba. El conjunto a mi tocado, le voy a unir conmiente, el mar y ya me ha apresado. De las seis y las siete, con pantalón de la mano, y haciendo la riqueza. De las seis y las siete, con pantalón de la mano, y con pantalón de la mano, y con pantalón de la mano, y haciendo la riqueza. Sentido del Haitico, hoy quedó la wanda, se lo hicieron más bonito. Por las ar vasetintos, los que quedaron salía, encontros de con las vanoja. Ya los quería venir, quería venir en la mano, para la gente de las hierras. ¡Esto es lo mismo! ¡Agracemos presionando a la marcha que querían con el chivo de los brazos! ¡Agracemos todos los campanitos y bienvenidos por celera! ¡Váganos con su sabor! ¡Listo!